Unorthodox Fully Cully es una obra que se puede abarcar desde distintas perspectivas. Si bien podríamos hablar sobre lo frenético y la calidad técnica que hay en su animación, también podemos hablar sobre el desarrollo de personajes y sobre cómo cada uno de estos personajes representan una emoción. Cada personaje representa una emoción, es decir, todos los personajes tienen su propia forma de ser, lo que le da más credibilidad a la serie si tenemos en cuenta que estos personajes no son unidimensionales, por lo cual es muchísimo más fácil empatizar con cada uno de estos personajes, más teniendo en cuenta que, como muchos ya sabrán, esta obra nos habla sobre la maduración, sobre cómo nuestro protagonista está madurando y sobre todos los simbolismos que se pueden encontrar a lo largo de esta serie, que vendrían a representar los miedos, las barreras, los sentimientos y los deseos ocultos que tiene nuestro protagonista. Por lo cual podríamos decir que estos seis capítulos conforman en sí un viaje de autodescubrimiento y de maduración. Hablemos un poco sobre el protagonista de esta serie. Todos sabemos que lo más importante de esta serie, como ya he dicho anteriormente, es el desarrollo que tiene el personaje, es decir, cómo es su transición hacia la madurez y hacia la adolescencia, pero a mí lo que más me resultó interesante de esta serie es en el contexto en el cual vemos esta transición, es decir, todos los factores que han conducido a que nuestro protagonista madure. En el primer capítulo, el personaje más importante que se nos introduce no es ni de lejos, Naota, Mamimi, Haruko o cualquiera que podáis estar pensando. El personaje más importante que se nos introduce en el primer capítulo es el hermano de Naota, personaje que se nos va a estar recordando sobre todo al mismo protagonista que es mucho mejor que él. Un ejemplo explícito de esto lo vemos en el capítulo 4, si mal no me equivoco, donde vemos cómo está jugando un partido de béisbol y todo el mundo le replica que tendría que jugar como su hermano, o algo parecido, no me acuerdo muy bien de las palabras exactas que transcurrieron en esa escena. Y puede que os estéis preguntando que a qué quiero llegar con esto. Lo que quiero decir es que Naota tiene la presión de ser como su hermano, aunque sea de forma subconsciente. Todas las personas que hayan tenido un hermano o una hermana mayor saben lo frustrante que es que te comparen con tu hermano o tu hermana mayor por cosas que aparentemente este o esta hacía mucho mejor que tú a su edad. A esto también súmale el hecho de que Mamimi vaya con él, con Naota, simplemente porque le recuerda a su hermano. Es decir, Naota para Mamimi es como la salsa que queda después de comer en el plato y que rebañas en pan. Vale, es una comparación muy mala, pero ya me habéis entendido. Y luego también tenemos que tener en cuenta la familia de Naota, su padre y su abuelo, los cuales parecen no preocuparse por él ni ser ninguna clase de figuras paternas de verdad para él. Y aquí es donde entraría en juego la figura de Televi-kun o Televisión-kun o el robot televisor, como lo queráis llamar. El cual, si nos fijamos, representa en cierta manera un poco la figura paterna que debería tener Naota. Es decir, haciendo las labores del hogar y protegiéndole las batallas, es decir, protegiéndole los momentos que Naota necesita ser protegido. Puede que esto tan solo sea una teoría mía, pero tampoco creo que sea muy descabellada, la verdad. O también lo podríamos ver como que Televi-kun representa a la figura maternal que no se ve en toda la serie. Lo cual también me recuerda un poco a Evangelion cuando el robot se traga a Naota para pelear. Que supongo que puede ser alguna referencia, ya que Fully Cully y Evangelion son del mismo estudio. Y por último, sobre Naota también podríamos hablar sobre el complejo de Dipo, es decir, sobre la rivalidad que hay entre Naota y su padre por conquistar a Haruko. Todo esto lo podemos ver en los últimos capítulos, donde en precisamente el capítulo 4 o 5, si mal no me equivoco, vemos como Naota golpea a su padre o golpea al televisor, porque está frustrado al ver que su padre ha hecho el acto sexual, por decirlo de forma refinada, con Haruko. Todo esto ocurriendo cuando Naota está despertando su apetito sexual, por decirlo de alguna forma, o está despertando su interés por este. Y por último, sobre Naota podríamos mencionar la simbología que tiene el bate y la guitarra que consigue al final de la serie. El bate simbolizaba la conexión que tiene con su hermano, el cual abandonó esta ciudad para irse a jugar a las ligas americanas de béisbol. Sin embargo, Haruko llega a la ciudad y se convierte en una especie de referente a una persona que ha influido bastante en su vida en ese momento. Y todos sabemos que Haruko siempre golpea a Naota con una guitarra y siempre está con la guitarra al aire. Por lo cual, no sería de extrañar que Naota, observando tanto a Haruko y teniéndola también como una especie de referente o atracción sexual, por decirlo así, o una persona que la inspira al ser alguien que no ha estado encerrada en ese pueblo y es algo que es nuevo para él, la guitarra también sea una simbología tanto de la madurez como de una representación a Haruko. Mamimi vendría a representar en la serie la melancolía y la represión en uno mismo. La melancolía la podemos ver representada en el mismo hecho que ya me he explicado antes. En su relación un tanto egoísta al juntarse con Naota porque es lo más parecido que tiene al hermano. Es decir, para ella Naota es un reflejo del hermano del cual ella estaba enamorada. Por otro lado, la represión la vemos en su poca participación en la serie. Con esto me refiero a que en cada capítulo, pase lo que pase, por lo frenético o lo trascendental, y lo importante que sea, ella es una mera espectadora. Podrías quitarla del capítulo y la trama avanzaría de todas maneras. Y con esto no estoy diciendo que ese personaje es sobre para nada, tan solo que si lo observamos es como una simple espectadora que no interactúa con el mundo, se queda encerrada en ella misma. Y por último, podríamos decir que Mamimi es una chica muy dependiente. Esto lo vemos reflejado cuando se nos cuenta la historia de cómo el hermano de Naota y Mamimi se conocieron. O por ejemplo, cuando ve por primera vez a Televikun y espera que este sea un ángel que haya venido a salvarle. Pero al final de la serie vemos cómo Mamimi consigue abandonar el pueblo y dedicarse a la fotografía. Es decir, consigue salir de esta zona de confort y abandonar esta dependencia que tenía con las personas. Y por último, hablemos sobre Haruko. A mi parecer, Haruko es una chica que representa lo nuevo. Representa aquello que nos es desconocido cuando estamos en la etapa de madurez y en la transición de esta. Y también cuando no estamos en esta. Es decir, representa aquello que nos es desconocido en la vida. Como ya habréis podido observar, estoy intentando analizar, aunque sea de forma cutre, a los personajes de esta serie desde un punto de vista más psicológico, por decirlo de alguna forma. Y no tanto centrándome en la trama de que Haruko es una alienígena, por ejemplo. Es decir, digo esto porque a mi parecer se dice que Haruko es una alienígena ya que para Naota, la ciudad es lo único que conoce y todo lo desconocido sería como un mundo nuevo. Es decir, Haruko representa un ser de otro mundo, algo que él nunca ha visto. Y con lo que he dicho antes de analizar de forma un tanto psicológica, no me refiero a que ignore la trama, sino que estoy intentando dar un poco de sentido a los personajes. Haruko es una chica de unos 20 años que está en esa etapa entre la adolescencia y la adultez. Esa etapa de querer vivir la vida al límite sin preocuparse de las consecuencias de sus actos o quien pueda salir perjudicado. Esto lo vemos, por ejemplo, en el último capítulo cuando se nos revela que ha estado utilizando todo este tiempo a Naota para sus fines. Bueno, es verdad que esto no se nos revela tan solo en el último capítulo, pero sí que es verdad que Naota se da al fin cuenta de esto en ese capítulo, por mucho de que ya hubieran indicios de todo esto durante los otros capítulos. Por lo cual también podríamos decir que Haruko representa golpes de realidad en la vida de Naota y le enseña que no todo el mundo es lo que parece y que no tiene que fiarse de todas las personas. Todo ello después de que Naota y Haruko se escaparan de la casa para estar viviendo unos días solos. Días en los cuales también se remarca esta actitud del padre de pasar de su hijo. Por ejemplo, cuando vemos que la profesora va a visitar al padre y el padre parece ser que ni siquiera se hubiera dado cuenta de que su hijo no está viviendo en la casa. Pero volvamos a hablar del tema de Haruko. Y como ya venía diciendo, Haruko representa en cierta manera la incertidumbre. Haruko representa esa sensación de no saber lo que va a pasar, no sabemos lo que está pensando y por no saber no sabemos realmente ni quién es ella. Por razones como esta digo que Haruko representa aquello que nos es desconocido. Aparte también le da cierta lección a Naota y también a los espectadores y espectadoras de la serie de que no se puede controlar todo. Algo que se suele pensar bastante en la transición a la madurez, el hecho de dejar de ser un niño para poder controlar todo lo que ocurre en tu vida. Y esto no siempre va a ser así y mucho menos la mayoría de las veces nada va a estar bajo tu control. Por último podríamos decir que Haruko también representa el deseo sexual y el primer amor de Naota. Es decir, ese primer amor o ese acercamiento con el género opuesto que se tiene cuando estás en la transición a la madurez. Y cuando digo género opuesto tampoco quiero sonar homófobo, aunque nadie se vaya a poner políticamente correcto en los comentarios, por favor lo pido. Ya que como ya he mencionado mucho antes, cuando estaba hablando de Naota, podemos ver el complejo de Edipo en Naota y su padre al competir por Haruko como si fuera un objeto que demostrara su varonilidad. No sé si lo he pronunciado bien, pero esto no es que lo esté exagerando yo para decir que la serie es machista. Tampoco digo eso, pero realmente si lo analizáis es así. No estoy sacando nada de contexto. Y supongo que con esto acabaré el vídeo. Antes que nada he de decir que obviamente haré una segunda parte de este vídeo de aquí a unos meses para poder amueblar más mis ideas, ver los errores que he cometido en este vídeo y abarcar muchos más temas que se tratan en la serie, pero que si los intentara abarcar en todo este vídeo tranquilamente llegaría a los 40 minutos o a los 30 sin esforzarme mucho por alargar el vídeo. Así que espero que os haya gustado este vídeo y los temas que he abarcado y espero veros en el siguiente vídeo.